Así como la realidad se va convirtiendo en sueño Todo lo que soñamos Acaba siendo real Bravo, muy buena Muchas gracias Próximo viernes se empieza ya Las campañas Y platícanos Platícanos ahora como Secretario de Acción Nacional Que es lo que el PAN está ofertando Y que está ofreciendo para que podamos Estar con ellos avanzando En la campaña próxima Pues mira, ustedes son dos elecciones El primero de marzo Inicia el proceso federal, ya el viernes Donde va Xochitl Senadores y diputados federales Vamos en alianza PAN, PRI y PRD Es lo que habíamos platicado aquí Es correcto En este espacio La coalición Va en lo federal Va en lo federal Va en lo federal No confundir PAN, PRI y PRD PAN, PRI y PRD Y donde no se pudo consolidar esta alianza Es en lo local Y esas elecciones Inician el primero de abril Un mes después Un mes después Exacto Para alcaldes específicamente Campañas federales duran tres meses Campañas municipales dos meses Correcto Así es Ahí el PAN Luego de lo ocurrido Aquel 9 de enero Cuando no se consolida la alianza El último día para registrar Pues tuvimos que rediseñar nuestra estrategia Porque vamos a llevar candidatas y candidatas Candidatos y candidatas en los 38 municipios Es un tema que nos agarró por sorpresa No lo esperábamos Pero bueno No vale la pena abundar ya en el asunto Te reconozco Te reconozco Te reconozco Te hiciste bien librado Hiciste muy buen trabajo Gracias mi querido Es que me quieres Me quieres Pero mira A ver Estuvimos ahí dando la cara Estuvimos explicando Estuvimos ahí manteniendo mucha coherencia ¿No? Eso es suficiente Hicimos un gran esfuerzo La verdad Gracias por tus palabras Eso es suficiente No fue sencillo No Fue un tema Es complicado Si fue un tema Lo que ocurrió Pero bueno Estamos en esto Y siempre hay que ver para adelante No podemos vivir con ojos en la nuca Hay que ver hacia adelante Y nos tocó así Y es lo bonito de la política ¿No? Estos temas inesperados Estos sobresaltos ¿No? Es lo bonito de la política Es lo que nos apasiona Son oportunidades para fortalecernos Gracias mi querido Yacín Este La política es el arte de lo imposible De ser viendo de quien lo diga También Es correcto Y pues bueno Hoy A partir de ese momento Nos dimos a la tarea La presidenta Elisa Tu servidor y el comité De empezar giras Para buscar candidatos Porque Ya la militancia del partido Y los principales actores Pues pensaban que Teníamos una ruta Cambió de ruta De último momento Pero también es cierto Que el PAN Y lo he dicho mucho En medios de comunicación El PAN es un partido Que siempre ha sido oposición Y que siempre se ha sentido cómodo Con ser oposición Claro Y esta posición En la que las circunstancias Nos puso Pues la verdad es que fue bien tomada Por la militancia La militancia estaba La militancia estaba puesta Con la alianza Porque a nivel estatal Seguimos con el tema de la alianza Trabajando con el gobernador Pero se acomoda Pero también no les disgustó decir Claro Hay la posibilidad de llevar Candidatos y candidatos Del PAN En los 38 municipios Y para sorpresa de nosotros En todo el estado La gente bien puesta Y pensábamos que a lo mejor No iba a haber candidatos Porque algunos ya se veían En alguna posición en gobierno O en otro lado Y pues levantaron la mano varios Y vamos a acabar con 38 Candidatas y candidatos A lo largo y ancho del estado Esa es la realidad Y en eso hemos andado ¿Qué queremos? Pues con mucha seriedad Enfrentar el proceso Me preguntaban Oye ¿Y van a ser solo espectadores? Pues no ¿Por qué van a ser solo espectadores? Pues si ya estamos en esto Vamos a enfrentar con seriedad Decir que vamos de espectadores Es insultar a la ciudadanía El Partido de Acción Nacional Un partido con historia Con casi 90 años de historia ¿Cómo va a salir a jugar A un proceso electoral? A ver Nosotros vamos serios Vamos serios Con lo mejor Que en un mes Este Pudimos juntar Y me refiero a Planillas y candidaturas Que tenemos gente muy capaz Muy preparada Para poder enfrentar Me recordaste Y me río Perdón Pero es que Me tengo que salir del personaje Me recordaste A mi tocayo Jorge Arturo Torres Vargas Un día Me dice el brecho Este ¿Qué dice el brecho? ¿Qué dice mi compadre? Me dice un día Este Oye Torres Bernal Tengo un eslogan para ti Si algún día Tú quisieras ¿Cuál sería? Porque dices tú Que tuvieron un mes ¿No? Con lo mejor Que nosotros tuvimos Porque tuvieron Claro Poco tiempo ¿No? Sí, claro Torres Bernal No será el mejor Pero es lo que hay Es lo que había Es lo que había en el pan No, a ver Saludos para Saludos para el brecho Saludos para el brecho Saludos para mi estimado brecho Que hemos estado Júlio Jorge Tú Torres Vargas Ah, lo has saludado No, ahí estuvimos hace Hace como Unas tres semanas Saludos para el brecho Saludos mi brecho Ya todo su equipo No, a ver Nos dimos a la tarea En muy poco tiempo De poder Resolver esta problemática Y Al final Creo Que Estamos viendo una oportunidad En esta situación La oportunidad De poder Incrementar la votación Del partido de acción nacional Eso es bien importante Para nosotros Hoy nuestro objetivo Es ese Enfrentar con seriedad El proceso Vamos a tener buenas candidatas Y buenos candidatos Buenas planillas Gente seria Somos el PAN Somos un partido nacional Un partido histórico Somos el partido Que le ha plantado la cara Al gobierno federal Es decir Somos un partido Con sustancia Y así vamos a enfrentar El proceso Con mucha seriedad Y Ya Hay buenos cuadros Por supuesto